Mi ciudad tiene un gran corazón, del que nacen venas y arterias, igualito que tú y que yo. Pero hay una entre todas ellas, que inspira esta canción, son historia, vivas sus huellas, es la calle mayor. Paso a paso temblujan, llena de margen y sabor, cada vaca su gerente, su alegre y su calor. Yo me quedo en la calle mayor, yo me quedo aquí. Yo me quedo en la calle mayor, yo me quedo aquí. Voy a hacer al mes de marzo, diciembre medieval. Un nudo de nervios en mayo, nostalgia en navidad. Desde la puesta de la plaza y hasta el salvador, serpente a su brisa esclava, un pasado mejor. Cuando pasaban las horas, jugando en un rincón, pasear con tu chica era una declaración. Yo me quedo en la calle mayor, yo me quedo aquí. Yo me quedo en la calle mayor, yo me quedo aquí. Paso a paso temblujan, llena de margen y sabor, cada vaca su gente, su alegre y su calor. Paso a paso temblujan, llena de margen y sabor, cada vaca su gente, su alegre y su calor. Paso a paso temblujan, llena de margen y sabor, cada vaca su gente, su alegre y su amor. Paso a paso temblujan, llena de margen y sabor, cada vaca su gente, su alegre y su amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!